La Procuraduría General de la Nación apeló la medida de aseguramiento preventiva sin derecho a libertad provisional en contra de Santiago Uribe Vélez por considerar que se vulneraron derechos y garantías fundamentales del procesado. Luego de analizar los fundamentos planteados por la Fiscalía para la imposición de la medida, el Ministerio Público consideró que no son adecuados según los lineamientos legales y constitucionales propios del orden jurídico, considerando así que los fines necesarios para imponer la medida de aseguramiento no se encuentran satisfechos y en consideración consecuencia debe de revocarse la medida por ser improcedente. Frente a la posible no comparecencia de Uribe Vélez al proceso, la Procuraduría indicó que el mismo fiscal es quien en su escrito reconoce que Santiago Uribe Vélez ha atendido los llamados de la justicia a lo largo de la investigación previa y de instrucción y que ciertamente se trata de una persona con arraigo social y familiar. Para la imposición de la medida de aseguramiento, la Procuraduría considera que no es acertado partir de la mala fe del procesado, quien ha asistido siempre que ha sido citado y además nunca ha demostrado o se ha comportado de una manera que demuestre algún deseo de evadir la acción de la justicia. De igual forma, el Ministerio Público aseguró que la medida de aseguramiento es un mecanismo excepcional que debe buscar imponerse cuando sea estrictamente necesario. El Ministerio Público ya se había pronunciado sobre este caso al señalar que harán el seguimiento al proceso que adelanta la Fiscalía en contra del hermano menor del expresidente Álvaro Uribe Vélez.